El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, ha informado que ya asciende a 14 la cifra de fallecidos provocados por el seísmo de magnitud 6,5 registrado este sábado cerca de la localidad de Palau, en la provincia ecuatoriana de Guayas. De entre las víctimas, 12 se registraron en la provincia de El Oro y 2 en la provincia del Azoay, ambas en el sur del país. También hay heridos que están siendo atendidos en hospitales y varias viviendas destruidas. El seísmo se produjo a las 12.12 hora local, a una profundidad de 44 kilómetros y a 29,12 kilómetros de Palau, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. El Ministerio de Vivienda brindará atención para la reconstrucción de las viviendas afectadas, mientras que de inclusión económica y social entregará ayuda a los damnificados.